Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a EWTN Noticias, su programa. Soy Rubén León y estoy muy feliz de poderlos acompañar el día de hoy. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, con toda la información de la Iglesia para sus hogares. Y como corresponde nos vamos a nuestros principales titulares. Obispos de México piden velar por damnificados de terremoto. Liberan a sacerdotes secuestrados por terroristas afines al Estado Islámico en Filipinas. Viaje del Papa Francisco dejó a Colombia 10 veces más ingresos que gastos. Iniciamos el programa desde México, donde tras el terremoto de 8,2 grados que golpeó al país el pasado 8 de septiembre, la Conferencia Episcopal Mexicana y Cáritas pidieron velar por los damnificados para superar la emergencia humanitaria. En conferencia de prensa, Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, y el padre Rogelio Narváez, secretario ejecutivo de Pastoral Social, indicaron que antes de atender la reconstrucción de las zonas afectadas, primero se debe superar la emergencia humanitaria causada por la destrucción que dejó el terremoto de 8,2 grados en México. Hermanos, estamos ante una situación en la que tenemos que unirnos como iglesia. Tenemos que unirnos para esta etapa que todavía es de emergencia, pero irnos preparando para la etapa de rehabilitación y reconstrucción. En la etapa de la emergencia, lo emergente es la vida, y en la vida está el alimento, está el medicamento, está la atención personal, está obviamente lo que sería el resguardo en albergues, pero también poder tener un poco de ropa para fortalecerse ante los embates de la temperatura. Después de esta emergencia existe la etapa de la rehabilitación y la reconstrucción. Esto se logra mediante el mapeo, un estudio de campo, un poder visualizar las necesidades, hacer un diagnóstico real, objetivo, pero esta emergencia que se convierta en reconstrucción se puede lograr gracias a la caridad sostenida de parte de toda la población. Recuerda que para ser solidarios hace falta en primer lugar ser compasivos. Hasta el momento se ha juntado cerca de 200 toneladas de víveres y productos de primera necesidad que se entregarán a los damnificados en Oaxaca y Chiapas, estados donde aún no existe un balance final de los daños materiales debido a las casi 2.000 réplicas del sismo. Según los primeros conteos, en ambos estados, además del número extenso de viviendas dañadas, hay entre 71 y 122 iglesias afectadas con distintos niveles de daños. Si bien ya se ha repartido milonas que sirven como casas de campaña para resguardar a las familias, aún quedan muchos damnificados por atender. Si desea ayudar económicamente, lo puede hacer a través de la cuenta que aparece en pantallas. Recuerda que la patria terrenal debe prepararnos a poseer la patria eterna, que la vida eterna le corresponde a quienes sirven en el presente. Viva México y unámonos como nación. Que Dios te bendiga. Cambiamos el tono de la información para contarles que el ejército filipino liberó al sacerdote católico padre Teresito Chito Suganob, secuestrado el 23 de mayo en la Catedral María Auxiliadora de Marawi por terroristas del grupo Maute, quienes son leales al Estado Islámico. Una vez más, la liberación de un sacerdote capturado por terroristas llena de alegría a la iglesia. Se trata del sacerdote filipino padre Teresito Chito Suganob, quien fue secuestrado en mayo de este año por terroristas del grupo Maute en Marawi, Filipinas, y bajo amenaza de ser decapitado. Gracias a todos. Rezaré por ustedes. Dios los bendiga a todos. Recen por mí, por la recuperación de mi salud. Muchas gracias. Dios los bendiga. La liberación del sacerdote filipino se produjo el sábado 16 de septiembre y fue posible gracias a la ofensiva que el ejército del país llevó a cabo sobre las posiciones yihadistas en Marawi, ciudad que desde hace meses sufre ataques constantes de los terroristas. El arzobispo de Osamís, Monseñor Martín Yumot, afirmó que el padre Chito ahora es libre gracias al resultado del poder de la oración, ya que incluso se celebraron muchas misas por esta intención. Otra grata noticia de un sacerdote liberado. Oremos también por aquellos fieles que aún siguen privados de su libertad a causa de su fe. Ahora les compartimos una reflexión y exhortación que el Santo Padre les dio a un grupo de obispos donde los animó a huir del protagonismo y del narcisismo. Hace unos días, en el Vaticano, el Papa Francisco tuvo una audiencia con los obispos nombrados en el último año. En este encuentro, el pontífice les recordó que su misión no es llevar proyectos e ideas propias, sino servir humildemente, sin protagonismo o narcisismos, ofreciendo su testimonio concreto de unión con Dios y sirviendo al Evangelio. Asimismo, el Santo Padre les pidió cultivar la actitud de escucha, creciendo en libertad de renuncia al punto de vista personal, para asumir el de Dios. También el pontífice habló del tema del discernimiento y afirmó que es el Espíritu Santo quien lo otorga, y los obispos necesitan entender que ese es un gran don del cual con gratitud son servidores. El Santo Padre también recomendó a los prelados dar una especial atención a los jóvenes, las familias y los sacerdotes, para que encuentren en ellos el buen testimonio de la Palabra de Dios. Inmediatamente nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene más noticias desde el Vaticano. Adelante, Álvaro. Hola Isabel, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué difícil es perdonar a aquel que te ha hecho mal, verdad? Esta es la pregunta a la que ha intentado dar respuesta el Papa Francisco en el Ángel Luz del Domingo. El Papa Francisco explicó que desde nuestro bautismo Dios nos ha perdonado, condonándonos una deuda insoluble, el pecado original. Después, con una misericordia sin límites, Él nos perdona todas las culpas apenas mostremos, aunque sea solo un pequeño signo de arrepentimiento. Por ello, observó que quien ha experimentado la alegría, la paz y la libertad interior que viene de ser perdonado, puede abrirse a su vez a la posibilidad de perdonar. El pontífice, en definitiva, resumió el Evangelio del Día asegurando que el perdón de Dios es el signo de su desbordante amor por cada uno de nosotros. Es el amor que nos deja libres para que nos alejemos, como el hijo pródigo, pero que espera cada día nuestro regreso. Es el amor del pastor por la oveja perdida. Es la ternura que acoge a cada pecador que llama a su puerta. Y ahora nos vamos ni más ni menos que un poco más lejos, hasta Asia, porque el Papa Francisco ha enviado una carta a los obispos de Japón en la que les pide que sean conscientes de la realidad que vive allí la sociedad nipona y, sobre todo, de la cantidad de suicidios y de divorcios. En una carta enviada con motivo de la visita del cardenal Fernando Filoni, prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos a los obispos nipones, insiste en una buena formación para los sacerdotes. El Papa dice que, si bien existen no pequeñas dificultades a causa de la falta de clero, religiosos, religiosas y de una limitada participación de fieles laicos, la escasez del operario no puede reducir el empeño por la evangelización. Es más, debe estimular a buscarlos incesantemente. Su propuesta concreta es una sólida e integral formación sacerdotal y religiosa, una tarea particularmente urgente hoy, sobre todo a causa de la propagación de la cultura de lo provisional. También les pide ayudar a los movimientos y carismas eclesiales que, con su impulso de evangelización y de testimonio, pueden ser de ayuda en el servicio pastoral y en la misión Adyentes. Y EWTN ha sido testigo del estado de salud del padre Tom, el sacerdote salesiano secuestrado durante 18 meses en Yemen por un grupo yihadista. Muy emocionado hasta el punto de llorar al recordar a las misioneras de la caridad que fueron asesinadas en el momento que les secuestraron, el salesiano reveló que ha estado muy bien y que nunca le han apuntado con un arma. Fue llevado a diferentes sitios con un coche y asegura que nunca tuvo miedo ni lloró en este tiempo. Nunca ha sido maltratado porque asegura que Dios y Jesús estuvieron con él. Por otro lado, no sabe si los yihadistas pertenecían a algún grupo terrorista concreto ni qué es exactamente lo que pretendían con su secuestro, aunque todo apunta a que buscaban dinero. Ahora ya por fin se encuentra libre gracias al gobierno indio, al Vaticano y al sultanato de Omán. Bueno, pues Isabel Rubén, esto es todo por el momento. Desde aquí, desde Roma, informó para EWTN Noticias, Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. Y en una carta enviada por el secretario de Estado del Vaticano, el Papa Francisco resaltó la importancia de la lucha contra la desertificación y pidió respetar la creación. A través de una misiva enviada por el Cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, con motivo de un congreso sobre la lucha contra la desertificación celebrado en Mongolia, el Santo Padre pidió tener más conciencia sobre las resoluciones de la comunidad internacional en este tema, que tiene implicancias a nivel global. De igual manera, en el mensaje, el secretario de Estado recordó que durante el Urbiet Orbi de la Pascua de 2013, el Papa habló sobre la desertificación interior radicada en el abandono de nuestro papel como guardianes, de aquello que el Creador nos ha confiado. Por otro lado, el Pontífice también animó a continuar con los esfuerzos que permitan a todos vivir en paz, contribuir con sus medios en el bien común y a desarrollar integralmente sus potenciales. El Pontífice se reunió con los integrantes de la Asociación Nacional del Espectáculo Viajante y los animó a ser mensajeros de la alegría que gusta a Dios. En una audiencia con los miembros de la Asociación Nacional del Espectáculo Viajante, una organización que agrupa a personas que trabajan en el mundo del entretenimiento, el Papa Francisco animó a estos trabajadores a ser mensajeros de la alegría que gusta a Dios y viene de él. Al respecto, el Pontífice señaló que la vida de la labor itinerante no es fácil debido al continuo andar de lugar en lugar, pero destacó que se trata de un espectáculo viajante que contagia alegría entre grandes y pequeños en ciudades de todo el mundo, lo cual es una vocación. Por otro lado, el Papa les indicó que en ocasiones se detendrán en comunidades que no siempre aprecian el valor social de este tipo de espectáculo. Ante esto, les dijo que no se desanimen y que continúen con su camino, llevando esta forma de belleza a través de la esperanza, el arte y la alegría. De igual manera, los animó a crecer en la vida de fe a través de las diversas parroquias por las que pasan, compartiendo momentos de vida y de oración. El Ministerio de Hacienda de Colombia dio a conocer los grandes beneficios económicos que trajo la visita del Papa al país. Tras una inversión de alrededor de 9,6 millones de dólares para la preparación del multitudinario encuentro del Papa Francisco con el pueblo colombiano, los ingresos superaron los 96,3 millones de dólares, según las cifras reportadas por el Consejo de Ministros de Colombia. El balance fue dado a conocer por el periódico El Espectador, que además añadió otras cifras importantes como la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo y el aumento de 35 y 50% en las ventas de restaurantes y de artículos religiosos. También se informó que la capacidad de los hoteles de las ciudades visitadas por el pontífice fue duplicada y el alcance que tuvo los eventos religiosos fue cerca de 6,8 millones de asistentes. Asimismo, estos encuentros fueron transmitidos a más de 160 millones de personas, mientras que otros 551 millones consultaron páginas web locales. Finalmente, la visita del pontífice también tuvo un gran impacto en la seguridad del país, ya que entre el 6 y 7 de septiembre no hubo asesinatos en Bogotá, se redujeron los accidentes de tránsito en la nación y no se reportaron emergencias. También los delitos de alto impacto se redujeron a un 70% y las lesiones personales en 84%. Bueno, mi querida Isabel, ya se han hecho una constante estas quejas antes de los viajes papales, que siempre van por la línea de se va a gastar mucho dinero, muchos recursos, el Papa está visitando países con situaciones económicas difíciles, entonces vamos a la pérdida. Pues esto demuestra una vez más que el empeño que ponen los países para recibir al Santo Padre y el esfuerzo que se moviliza a nivel de la sociedad, pues produce también riqueza, aunque sabemos que ni siquiera eso es lo más importante, que lo más importante siempre es el beneficio espiritual. Pues sí, es muy importante, Rubén, que un periódico colombiano, como es El Espectador, quien ha sacado esta noticia, lo publique y lo lleve a la luz para que las personas puedan ver cuál es la verdad de todas esas especulaciones que se dieron antes de la visita del Papa. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el cardenal en Londres condena reciente ataque terrorista al Estado Islámico en este país y ofrece oraciones por los damnificados. En Roma, cientos recuerdan al cardenal Bantuan, quien estuvo preso por el comunismo en Vietnam. Lanzan convocatoria en Chile para inscribirse como voluntarios por la visita del Santo Padre a este país. Ya regresamos con más en EWTN Noticias. Continuamos con más información. El pasado viernes 15 de septiembre, un aparato explosivo estalló en la estación de tren Parsons Green de Londres, Inglaterra, dejando al menos 23 heridos. El terrible suceso fue reivindicado por el Estado Islámico. Un aparato explosivo casero estalló en el tren District Line en la estación Parsons Green, al suroeste de Londres, Inglaterra. El ataque, que más tarde fue reivindicado por el Estado Islámico, ocurrió a las 8.20 de la mañana del pasado viernes 15 de septiembre y dejó al menos 23 heridos. Tras el atentado, que sería el cuarto ocurrido en Londres este año, el actual arzobispo de Westminster, Cardenal Vincent Nichols, aseguró estar consternado por este ataque, que calificó como cobarde, y que se perpetró contra personas inocentes, incluyendo niños pequeños que viajaban al colegio. Asimismo, el purpurado agregó que reza por todos los que fueron heridos en la explosión y por los demás afectados. El Cardenal también elogió a quienes forman parte de los servicios de emergencia que atendieron a las víctimas y a los residentes y negocios cercanos a la estación que ofrecieron seguridad y ayudaron a calmar a las personas que estaban en estado de shock. Y en Roma, cientos de fieles acudieron a una misa de acción de gracias por la promulgación del decreto que reconoció las virtudes heroicas del Cardenal Bantuan, quien estuvo preso en Vietnam por 13 años durante el comunismo. En una emotiva misa de acción de gracias, se festejó en Roma la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas del Cardenal vietnamita François Javier Bantuan, quien sufrió el encarcelamiento durante 13 años en una prisión de Vietnam por el hecho de ser católico. La celebración, que también conmemoró los 15 años de la partida del prelado, tuvo lugar en la Iglesia de Santa María de la Escala y estuvo presidida por el Cardenal Peter Tuxo, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Como se recuerda, el Cardenal Bantuan fue obispo en la diócesis vietnamita de Natrang por 8 años. En 1975, Pablo VI lo nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Sin embargo, fue arrestado a los pocos meses con la llegada al poder del régimen comunista en Vietnam. El purpurado pasó 13 años en la cárcel, 9 de ellos en aislamiento. En 1988 fue liberado y puesto bajo arresto domiciliario en Hanoi, aunque no se le permitió regresar a su diócesis. Hasta que en 1991 se le autorizó ir a Roma, pero se le prohibió el regreso. De este modo, tuvo que vivir exiliado en la Ciudad Eterna hasta el 2002, año en que falleció de cáncer. Este mes de septiembre se cumplen 30 años de la visita de San Juan Pablo II a Los Ángeles en Estados Unidos. Y el arzobispo del lugar recordó este gran acontecimiento en sus redes sociales. En septiembre de 1987, San Juan Pablo II llegó a Los Ángeles como parte de un viaje apostólico de 10 días a Estados Unidos y Canadá. Por esta razón, Monseñor José Gómez, arzobispo del lugar, compartió un video con algunas imágenes donde se puede ver el gran encuentro que sostuvo en el Estadio de los Dodger junto a los obispos y miles de fieles. Otra parte de la visita se dio en la antigua Catedral de Los Ángeles, donde San Juan Pablo II advirtió que en el mundo lleno de ideologías que compiten y tantas promesas falsas y vacías, el nombre de Jesucristo trae salvación y vida. Y agregó que este nombre es una fuente de vida que nos libra del mal y nos lleva hacia la única verdad que nos puede liberar. Ese mismo 15 de septiembre, el santo sostuvo una teleconferencia con jóvenes a quienes les habló sobre la esperanza, cuya pérdida advirtió lleva incluso al suicidio. Aseguró también que claramente la esperanza no surge de los talentos y dones o de la salud física y el talento, sino que viene de Dios, de nuestra fe en Dios. En Puerto Maldonado, Perú, se iniciaron las preparaciones para convocar y capacitar a los jóvenes que serán voluntarios durante la visita del Papa Francisco a esta región de la selva amazónica del Perú. Estamos ahora empezando a coordinar un poquito con los movimientos de las parroquias, de las universidades. Vamos a empezar a coordinar y llamar para ese voluntariado. Ya se ha establecido una ficha para apuntarse. Estamos empezando a hacer los llamados para empezar a organizar los talleres, la participación y empezar a definir bien en qué áreas se quiere trabajar y qué es lo que esperamos del voluntariado y cómo queremos también que eso sobre todo deje un pozo para después, de esa ilusión que tenemos. Queremos un poquito demostrar que somos capaces y que podemos trabajar un poquito unidos, que podemos agarrar un proyecto que nos ilusione, que podemos unir esfuerzos y que somos capaces de organizarnos para un objetivo común, que es la avenida del Papa, que no tiene que quedarse ahí. En la avenida del Papa lo que queremos es que sea un catalizador de toda una ilusión, de toda una organización de un pueblo movido por la ilusión de Dios, la ilusión de la esperanza, de sentirnos unidos bajo un mismo Dios, pues que somos capaces de hacer cosas grandes por nuestra tierra y por todos los demás. Por su parte, en Chile también lanzaron la convocatoria de voluntarios por la visita del Santo Padre a este país. Se espera que 15 mil personas se sumen a este servicio. Uno, dos, tenemos que ser 15 mil. ¿Estáis seguras? Sí, 15 mil voluntarios para la visita del Papa a Chile. Sean protagonistas. Ser voluntario papal es una oportunidad única para servir. Ey, esto es algo histórico. ¿Como el penal de Alexis? Sí, así mismo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Súmate! Para inscribirte, ingresa a franciscoanchile.cl ¿Y así es fácil? Sí, mira que papá. Chile se ha transformado en uno de los principales destinos de las migraciones latinoamericanas por razones humanitarias. Por ello, en la parroquia San Saturnino se ha iniciado un proyecto de acogida para extranjeros, haitianos y venezolanos. Así se encuentra el templo de la parroquia San Saturnino en el barrio Yungay, luego del terremoto de 2010. La reparación es costosa y aún así, la comunidad puso su corazón en otra urgencia. La inmigración. Me di cuenta que había una presencia fuerte de migrantes, pero especialmente los que yo sentía que eran los más vulnerables eran los hermanos haitianos. Un idioma distinto, falta de trabajo y una normativa migratoria lenta e insuficiente llevó al sacerdote en el año de la misericordia a dar desayunos y clases de español. Partimos con tres. Al terminar la semana, la primera semana intensiva que hicimos, que le hice yo clases sin saber creol ni francés, es decir, solo al lenguaje de la caridad y del amor, a señas, tratando de hacerlo entender las cosas básicas. Al terminar la semana ya eran 15, al terminar el medio eran 100 y eso no paró más hasta hoy día contando lo que ya la fundación ha asumido, han pasado 3.000. En junio de 2017, la obra iniciada por la pastoral de acogida se transformó en la fundación FRE, que significa hermanos. Aquí los haitianos continúan sus clases de español y asesorías jurídicas y laborales, mientras que el fin de semana unos 60 participan en la comunidad parroquial. Pero hoy la fundación FRE, con ese mismo espíritu amateur de la pastoral, con ese cariño y esa acogida, ha llevado esto a otro nivel, que tiene que ver con generar mecanismos de inclusión social, con generar este cambio cultural. Tenemos que entender que Chile está recibiendo hoy en día dos flujos migratorios muy importantes, Venezuela y Haití. Y ambos son casos de migración forzada por razones humanitarias. Ahí nosotros tenemos algo, sobre todo los cristianos, que hacer. No podemos hacernos los ciegos frente a esa realidad. Los extranjeros que están acá en Chile, que tengan mucha paciencia, porque cada país tiene su cultura diferente. Con paciencia llegar a todo, hay que tener mucha paciencia. Y con Dios adelante, todo va a ser fácil. Existen varios tipos de idiomas. Uno es el verbal, con gestos. Y a veces para ellos es más significativo un abrazo, una mirada acogedora, identificados con nosotros. Somos capaces de abrir nuestro corazón. Nos vamos a dar cuenta que son personas maravillosas y que solo vienen a buscar una oportunidad acá a Chile. En España, la Conferencia Episcopal del País animó a través de un video a que los padres aprovechen el tiempo con sus hijos para presentarles a Jesús y enseñarles la importancia de la oración. El hijo de José y María creen llamaron Jesús, porque un ángel se lo dijo. Jesús era muy bueno y como no tenían comida, los de su pueblo les dio comida. El vino era su sangre, el cuerpo era el pan. Que cenaron los once apóstoles de Jesús también. Vino de Jesús. Y su padre, ya la llevaron al cielo. Era bueno. Que se portaba bien con sus amigos. La diócesis de Cúcuta en Colombia dio a conocer la labor que vienen realizando para ayudar a los migrantes venezolanos y colombianos que llegan a la frontera en búsqueda de mejores condiciones de vida. Ante el aumento de colombianos y venezolanos que cruzan la frontera en búsqueda de mejores condiciones de vida, salud, bienestar y trabajo, la diócesis de Cúcuta decidió abrir la Casa de Paso Divina Providencia, ubicada en la parroquia San Pedro Apóstol, en el sector de La Parada, del municipio de Villa del Rosario, con el objetivo de brindar una ayuda espiritual, pastoral y material a los miles de personas que diariamente llegan a Colón. Al cumplirse el segundo mes de servicio de la Casa de Paso Divina Providencia, inaugurada el 5 de junio, se han entregado 71.059 almuerzos, gracias a la generosidad de los benefactores, sacerdotes, religiosos, movimientos apostólicos, comerciantes y familias que han dado muestra de su gran generosidad al colocar a disposición de los más necesitados bienes materiales, tiempo y una buena atención a esta población afectada por las difíciles condiciones que se viven en el vecino país. A pocos días del viaje del Papa a Colombia y a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el pontífice publicó un video y un mensaje de agradecimiento a los colombianos. En el video se aprecian algunas de las escenas más conmovedoras de su paso por el país y en el encabezado el Papa escribió lo siguiente, Queridos hermanos colombianos, muchas gracias, he conocido a tantas personas que me han tocado el corazón, ustedes me han hecho mucho bien. ¡Gracias! 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 Pues qué alegría que el Papa Francisco pueda compartir esto en sus redes sociales para todos los colombianos, es muy importante pues esta visita que ha tenido el pontífice al país y lo atesoramos muchísimo en el corazón. Y pues un saludo especial a los devotos de San Pío de Petral, China, quienes estarán celebrando este 23, su fiesta, pues a ellos también nos encomendamos para que recen por nosotros como nosotros rezabaremos por ellos. Y con eso terminamos el programa por el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros, por favor cuenten con nuestras oraciones y también recen por nosotros, por todo el equipo de EWTN Noticias. Así es amigos, será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!